Nos opondremos porque el que huye al juicio confiesa su culpabilidad. Si se manda al Distrito Nacional Manuslado, usted es el que es prudente. Ahí no puedo opinar. Usted es el que es prudente enviarlo al Distrito Nacional Manuslado. O a Sancedo. Aquí fue que mataron a Emily y aquí la conocerían. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien!